En este vídeo vamos a explicar cómo se pueden definir las familias de conjuntos, las uniones de familias de conjuntos y sus intersecciones en LEA. Bien, vamos a empezar declarando I y U como variables de tipo. I va a ser el tipo de los índices, U va a ser el tipo de los elementos de los conjuntos y vamos a definir la unión. La unión es una función que coge una familia de conjuntos, una familia de conjuntos que es una familia de conjuntos, es una aplicación que a cada elemento del índice le asigna un conjunto de elementos de 1 y el resultado que va a ser de la unión de la familia, pues va a ser un conjunto de elementos de 1. ¿Y la definición? ¿Cuál es? Bueno, la definición de unión es, cojo una familia A y el resultado va a ser un conjunto. ¿Quién es la unión de los A sub i, como se escribiría normalmente? Pues el conjunto de los X para los cuales existe algún índice de manera que X pertenece a la D. Y la intersección se podría definir de la misma forma, de manera parecida. ¿Por qué? Porque ahora la intersección que es el conjunto de los Y, tal que para todos los índices Y, X pertenece a la D. Bueno, estas serían las definiciones de unión de una familia y la intersección de una familia de conjuntos. Bien, para continuar vamos a declarar X como una variable de U y A como una variable sobre familia de, con índice Y, de conjuntos de U. Bien, lo que me interesa, además de la definición, es qué significa que un elemento pertenezca a la unión. Vamos a demostrar que X pertenece a la unión de A, es lo mismo que decir que existe un Y, tal que X pertenece a A de Y. Bien, esta es la hipótesis, esta es la conclusión y la demostración es simplemente H, que es la definición. Lo mismo, ¿qué significa que pertenece a la intersección? Pues que pertenece a todos. Y de nuevo la demostración es inmediata. Normalmente, lo que usamos es una notación más compacta para las uniones de familia, la unión de las familias. Se suele escribir como unión en Y, no pongo, se sobreentiende, hiperteneciente a Y, de los Hustle. Y eso es una notación, en fin, aquí he puesto cómo se puede indicar a Leanne que use esa notación, y lo mismo con la intersección, pero en eso no voy a insistir. Lo que sí me interesa es que un elemento pertenece a la unión de los Hustle y, si existe un Y, tal que pertenece a él. Voy a hacer una cosa, control C, control R, vamos a ver, esto era del ejemplo anterior, control C, control G. Mira, aunque yo he puesto simplemente, lo voy a ver aquí, aunque he puesto simplemente las uniones, cuando estoy escribiendo, fíjate que todos los índices lo están correspondiendo. Poniendo el X, el X es un elemento de U, aunque yo he escrito A, A es una familia de conjuntos, es decir, una aplicación de Y en los conjuntos, y aquí, en la hipótesis, yo he puesto que pertenece a la unión Y. Lo que os decía era que cuando Leanne escribe esto, pone los índices correspondientes, Y perteneciente a Y. Y lo mismo cuando se va a hacer la conclusión, aunque yo pongo existe Y, hombre, existe un Y perteneciente al conjunto de índices Y, de manera que X pertenece a índices. Bueno, y lo mismo con la intersección. X pertenece a la intersección de la familia, es lo mismo que decir que para cualquier índice, y X pertenece a la de ella. Bien, aquí he mostrado cómo se puede trabajar con familia, cómo definir la unión, la intersección y reducir la notación, aunque exactamente no es de esta forma como están definidas estas operaciones en LEA, pero sí se cumplen las propiedades 9 y 10, como veremos en el vídeo siguiente. Y eso es todo por ahora.